...y la maestra que está en clase y está enseñando a los alumnos la diferencia entre tenerlo todo y no tenerlo todo. Entonces pregunta ahí a Julia, dice, a ver Julia, ¿qué me puedes decir de tenerlo todo y no tenerlo todo? Dice, pues mi padre lo tiene todo, tiene televisión, DVD, un Mercedes-Benz... Dice, muy bien, muy bien, dice la maestra, dice, ¿pero acaso tiene un yate? Y dice, Julia, no, no, no tiene yate, dice, entonces no lo tiene todo. A ver tú, Arturo. Y levantas a Arturo y dice, pues mi padre sí que lo tiene, tiene televisión, tiene un DVD, tiene un Mercedes, tiene un ordenador y tiene un yate. Y dice, pero ¿tiene avión? Dice, no, no, avión no tiene. Entonces va a Jaimito, toque a Jaimito y levantas a Jaimito y dice, pues mi padre sí que lo tiene todo, señorita. Dice, ¿estás seguro, Jaimito? Dice, sí, sí, estoy seguro. Mira, el sábado vino la mi hermana y presentó ya al novio, un tipo loco con el pelo de punta angominao, dos pendientes de argolla, tres percines en el labio, otros dos en les dejes, varios tatuajes en los brazos, el pantalón vaquero cagado enseñando el calzoncillo, el rotu, gorra de hip hop y camiseta rota y sin manjes. Y cuando lo vio a mi padre dice, su puta madre, lo único que me faltaba.